que es una hoja de ruta precisamente a desarrollar durante estos dos años para poder llevar adelante los proyectos que ahí los jóvenes en realidad nos han pedido porque el Pacto por la Juventud fue un esfuerzo de concertación en todos los países donde se hicieron foros con los jóvenes precisamente para tratar de no cometer el error que siempre se comete, que se habla sobre ellos pero no se hace nada con ellos. Y este Pacto por la Juventud que nos entregaron ellos a nosotros, que entregaron a los jefes y jefas de Estado y gobierno en la persona del presidente Santos, pues es una muestra de hacer las cosas diferente. El otro tema que también fue muy importante y que consumió mucho de la discusión en el trabajo fue todo el tema de la educación y de la transición de los jóvenes de la educación al mercado laboral. Y en esa transición el emprendimiento y el empleo pues se convierten en las herramientas importantes de inclusión social y de inclusión económica. Y cómo podemos densificar nuestros esfuerzos para permitir más espacios para el emprendimiento, más espacios para el intercambio académico de estudiantes, profesores e investigadores, que es un proyecto que suscitó mucho entusiasmo de todos los países y de todos los presidentes. Vuelven a estar presentes todos los países de la región y yo creo que se consolida este espacio como un espacio de diálogo político y de cooperación. Y por supuesto que uno de los elementos importantes de los comunicados especiales, de los 14, entre los 14 comunicados especiales que se sacaron en esta ocasión, fue el respaldo unánime de la región al proceso de paz en Colombia, la felicitación al presidente Santos por el premio Nobel de la Paz y el apoyo en el inicio de las negociaciones con el ELN. Y yo un poco me quedaría ahí, Marcelo, para tratar de oír algunas de las preguntas que ustedes tengan y no hablar yo solo. Lo que agradezco sería si se identifican con nombre y el medio que representan. Por favor, no se dan el micrófono. No. Secretaria General Fernando Fraquelli de la Televisión Pública de Argentina. Quería preguntarle sobre este último punto que usted hizo hincapié y que tiene que ver con el respaldo al acuerdo de paz en Colombia. Y bueno, si esperaban, si tenían en definitiva las expectativas de que en esta cumbre ya ese acuerdo hubiese estado sellado, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el presidente Santos inclusive se refirió en la conferencia de prensa al hecho de que yo dije con mucha sinceridad que yo tenía la ilusión de que esta cumbre fuera la cumbre de la paz y que, pero que ahora me parecía que iba a ser la cumbre por la paz, pero el presidente Santos dijo muy claramente en la conferencia de prensa y también frente a los presidentes, dice, yo quiero decirle a la secretaria general que esta es la cumbre por la paz y de la paz al mismo tiempo. Pero yo creo que efectivamente hay un esfuerzo genuino de la sociedad colombiana de encontrar un acuerdo que permita que se termine el conflicto que ha causado pues tanto dolor a hombres y mujeres colombianos durante más de 50 años. Y me parece que es un esfuerzo genuino, hoy mismo nos dijo el presidente Santos que están reunidos con el campo del no, viendo a ver los elementos que todavía quedarían sin resolver, en escuchar las posiciones del otro lado. Yo creo que el presidente Santos fue sincero cuando dijo, cuando aceptó el resultado del plebiscito de que se iniciaba pues un espacio de diálogo para poder unir a la sociedad colombiana en la ruta por la paz, en poder buscar los nuevos acuerdos que permitan que este proceso se concluya con éxito. Muy bien, una más atrás. Van pasando solidariamente el micrófono, así, por favor. Gracias, soy Beatriz Fernández de Europa Press. Yo quería preguntar por dos temas que han sucedido a lo largo de la cumbre y que la prensa no llegamos a comprender del todo porque nos faltan elementos. El primero ha sido esa confirmación de manera sorpresiva por parte de Maduro de que iba a venir a la cumbre y finalmente no vino, dando como excusa que tenía que recibir a los delegados del Vaticano cuando él ya sabía, cuando anunció que venía ayer, él ya sabía que esos delegados iban a llegar a su país al día siguiente. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué anunció su presencia para luego no venir? Y el segundo tema es esta intención que tenía Perú de que hubiera una declaración, aunque fuera al margen de la cumbre de los países iberoamericanos con respecto a la situación de Venezuela. Al final, Kuczynski se ha quedado solo, ha emitido solo un comunicado en nombre de Perú. Me imagino que habrá habido un debate entre los socios explicándole por qué no se adhieren a ese comunicado porque a lo mejor no lo veían oportuno en un momento en que mañana empiezan las negociaciones. No sé qué nos podría contar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con respecto a Maduro, yo no le puedo contestar porque eso debería contestarlo él, no yo. Lo que yo sí sé es que vino la canciller, efectivamente, y que la canciller dio sus explicaciones, hizo su alocución, explicó cuál era el proceso en el que se estaba en este momento en Venezuela, hizo votos porque mañana efectivamente se puede empezar el diálogo que ha sido llamado bajo el auspicio del Vaticano. Y nosotros, la verdad, vimos con muy buenos ojos que Venezuela estuviera presente y que pudiera de viva voz explicar el proceso de diálogo en el que ellos están. Nunca se presentó un comunicado especial oficialmente a la discusión ni de los coordinadores nacionales ni de los cancilleres. Yo creo que el gobierno de Perú y el presidente Kuczynski entendían bien como que este era un espacio donde podían discutir, pero donde no había habido ningún proceso para pronunciarse sobre el tema de Venezuela. Más bien, creo, porque no sé cuál fue el comunicado final que dio Perú, me gustaría verlo, no vi el final, pero me parece que ellos estaban haciendo hincapié en la intervención más bien de la OEA, ¿verdad? Cosa en la que nosotros no tenemos jurisdicción. Una última pregunta. Hola, soy Héctor Estepa de la agencia rusa Raptly. ¿Qué se ha aprobado específicamente sobre el tema de Gibraltar y cuál es la respuesta que esperan del Reino Unido, que es un país que se opone completamente a la consoberonía del Peñón de Gibraltar? No habla de cosoberonía, el comunicado de Gibraltar. ¿Por qué no se lo damos, por favor, el comunicado oficial para que usted lo vea? Es un comunicado que llama al diálogo sobre el tema, pero no se menciona el término de cosoberonía. Muy bien. Muchísimas gracias por acudir y feliz final de cumbre y estadía en Cartagena que nos ha acogido con tanto calor estos días. Muchas gracias.